Cristian, sabemos que te ha tocado quizás tener un poco más de protagonismo en esta eliminatoria con la selección. ¿Cuál es tu valoración hasta ahora del ambiente en Maturín y cómo te sientes sobre todo? Bueno, el ambiente es maravilloso. Creo que es muy importante para nosotros tener a nuestra gente así, con esta energía. Y bueno, te lleva a dar lo mejor de ti en los partidos, hacerlo bien. Y creo que hoy sacamos un punto que al final va a valer bastante. Rapidito, Eduard, ¿cómo estás? Cuéntame tu valoración del partido, cómo te sientes y tus sensaciones de cara al partido contra Perú también. Mira, bueno, gracias por la oportunidad. Un partido bastante complicado, súper difícil. Sabíamos que lo iba a ser así, a pesar de que ellos tuvieron unas bajas bastante importantes. Sabíamos lo que es Ecuador, una de las selecciones que hoy en día en Sudamérica está en el top 3 para nuestro pensado. Creo que fue un partido, la verdad, bastante difícil. Lo pudimos sacar adelante. No pudimos conseguir el resultado que queríamos, que ahora era obviamente ganar aquí en casa, pero tampoco lo perdimos. Así que, nada, mantuvimos el cero, que es algo importante. Hoy en día pensar en recuperarnos y saber de que es un punto que quizás hoy nos queda por ahí como un poco de amargura de que estamos en casa y que queríamos ganar. Pero que más adelante le vamos a dar el valor a ese punto. Buenísimo. Bueno, éxitos y que la sigas rompiendo. Dale, muchas gracias. Saba, Saba, chancecito, porfa. Una pregunta rápida. Último partido del año en casa. Quizás te toca vivir desde afuera, pero ¿cuáles son tus sensaciones? Sobre todo del compromiso y este punto clave que en el eliminatorio más adelante quizás puede favorecer a la selección. No, feliz, feliz, contento por el esfuerzo de todos mis compañeros. Creo que siempre lo hablamos, lo importante es sumar en casa. Y bueno, también agradecido por el apoyo de todas las personas que vinieron el día de hoy a Maturín. Y bueno, esperemos y sigamos por este camino. Tenemos un partido importante ahora contra Perú. Y bueno, esperemos, si Dios permite, sacar los tres puntos para seguir peleando ahí en la tabla. Éxitos. Muchas gracias. Sacrificado, clave porque son cosas que pueden pasar en la eliminatoria, donde en casa también puedes empatar un partido. ¿Qué rescatas y cuál sería tu mensaje a Maturín, que ha recibido bastante bien a la selección? No, creo que Maturín siempre ha sido una buena plaza. Lo está retribuyendo ahora estos partidos. Y bueno, cuando no se puede ganar, pues tampoco hay que perderlo. Seguimos manteniendo la valla invicta, que es lo importante. Y hay que seguir trabajando para que el día de martes, pues, este punto valga bastante. Éxitos. Gracias. Bueno, partido importante en casa. Se saca un punto difícil. ¿Crees que es importante en la eliminatoria? O quizás queda un sabor más amargo y esperaba un poquito más del partido. Bueno, es importante, sin duda alguna, sumar más el arco en cero. Creo que una característica que para esta clasificación es muy importante, valga la redundancia. Quedó la sensación, no solamente te la puedo decir yo, sino casi todo el equipo, de que pudieron ser dos puntos más. Agregarle a este empate. Porque estamos en casa, la confianza que hemos ido adquiriendo, lo bien que estamos defendiendo. Para eso, bueno, nos vamos con esa sensación. Pero sin duda, un punto bien jugado, bien ganado, bien sumado. Y que lo vamos a validar con el favor de Joan Lima en martes. Bueno, quizás te ha tocado vivirlo desde afuera, pero ¿cómo te has sentido en las convocatorias? ¿Y qué tal el grupo, todo el movimiento que ha habido acá en Maturín? No, con gratitud, con confianza del cuerpo técnico, de los compañeros. Creo que hemos conformado un buen equipo. Y obviamente las ganas que tengo de seguir acá, de aportarle a mi país, a la selección, lo intento de mostrar en los entrenamientos. Siempre estoy ahí a pie de cañón, como se dice. Trabajando fuerte para contribuir y poner mi grano de arena para lo que es este sueño de todos. Éxito. Gracias. Eric. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Rapidito. Una preguntita. ¿Qué tal tus sensaciones luego de este partido? ¿Un punto clave, sacrificado? ¿Te toca vivirlo desde afuera, pero cómo ves el ambiente del grupo y cómo lo estás viviendo desde tu perspectiva? El grupo está súper bien, estamos todos unidos, obviamente a algunos nos toca, a algunos no, pero nada, súper contentos de que hayamos sacado este punto y que nada, que vamos a Perú a sacar los tres puntos como sea. ¿Cuáles son tus expectativas para este partido? ¿Crees que quizás pueda tener minutos? Sí, espero que sí, espero que sí. Igualmente, siempre que uno está aquí, espera tener minutos, pero si no, toca apoyar allá afuera. Éxito. Un punto rápida, ¿cuál es tu valoración del partido? En caso, un punto difícil de conseguir y muy sacrificado en defensa, quizás al principio con esa amarilla que te obliga a tener un poquito más de cuidado en el segundo tiempo y en el resto del partido, cuéntanos tu valoración del ambiente maturín y tus sensaciones más que todo. Mira, el ambiente espectacular, de verdad que la gente 10 puntos, la gente apoyó de principio a fin, estamos muy agradecidos con todo el fanático porque se siente que nos están apoyando. Y el partido, como lo habíamos trabajado, un partido bastante complicado contra un rival mundialista que viene haciendo las cosas bastante bien, muy físico el partido, así que creo que se sigue sumando, se dejó un arco en cero importante y ahora pensar en lo que viene. Éxitos. Gracias. Cristian, último partido en casa acá en este año, cuéntanos un poquito tus sensaciones, que hoy te toca ser titular y vivirlo más de cerca y quizás ser protagonista en ocasiones del partido. No, nada, he trabajado durante todo este año para este momento, siento que me lo he ganado, que lo he trabajado, lo he luchado y nada, hoy lo disfruté mucho y me toca seguir trabajando, creciendo para ver si puedo volver a jugar el partido contra Perú y hacerlo de la misma manera. Un mensaje para Maturín, que hoy el acceso al estadio fue una locura, una locura completa, más de 50.000 personas estuvieron nuevamente acá. No, nada, la verdad, le las gracias porque fue un ambiente muy maravilloso, lo viví de una muy buena manera, le pido a todas las personas que vinieron el día de hoy al partido que lo sigan haciendo, que esto es para ellos y al final del camino se darán cuenta que gracias a ellos vamos a lograr todo esto. Éxitos, crack. Naui, primero que todo, bueno, qué bueno que ya estás más recuperado de tu lesión y que estás pudiendo tener tus primeros minutos en la eliminatoria. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso actual, cómo ves al vestuario y tu mensaje a Maturín? No, bueno, feliz, tenemos un grupo bastante unido, más que un grupo somos una familia y sabemos lo que día a día estamos viviendo aquí con la gente, que está muy ilusionada, queremos hacerle cumplir la alegría tanto para nosotros como para los más de 30 millones de venezolanos de poder ir al Mundial y estamos trabajando para eso, no solo aquí sino cada uno en su club cuando toca estar afuera de la selección. Y bueno, el mensaje es que sigan llenando el estadio como lo llenaron hoy, como lo vienen llenando, sea aquí, sea en otro lado donde juguemos porque la verdad que es muy lindo venir a jugar a tu casa y que no veas ni un asiento vacío, que vea gente parada, que sentada en la escalera, eso es orgullo para nosotros. Hablando de Mundial, precisamente tú viviste una época muy bonita con esa Sub-20 y quizás hoy vemos algo parecido con lo que está sucediendo con la Sub-17. ¿Qué opinión te respecta y si tienes ilusión también en ese proceso de esos chamos con los que quizás más adelante incluso puedas compartir selección? Sí, la verdad que nos está dando la felicidad ahora de la que nosotros capaz dimos cuando nos tocó jugar el Mundial. Que sigan así, desearles mayor de los éxitos. Lastimosamente no podemos ver los partidos porque bueno, muy temprano aquí, como estamos entrenando y nos toca estar concentrados en los partidos, no nos da tiempo de levantarnos, pero bueno, vemos los resultados, vemos los resúmenes y feliz porque sabemos que están haciendo un gran trabajo y Dios quiera que puedan llegar a la final o puedan ser campeones, que bueno, eso es día a día. Pero van por buen camino. Éxitos. Muchas gracias.